Con esta canción nos vamos a Cerro de Pasco Eso, cantamos Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Llegará el día que es todo clave Cuando encuentre paz en mi alma Llegará el día que es todo clave Cuando encuentre paz en mi alma ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Es mejor que encuentres otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Es mejor que encuentres otro camino Toma tu camino, que Dios te cuide Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Y nos vamos a Huancayo Mis amigos de Tarma Las aguas del río nunca regresan El árbol caído lleno de frutos Que vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado Que vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado Yo me iré lejos de aquí A tierras lejanas a no volver Me buscarás, me hallarás Pero nunca, nunca me hallarás Yo me iré lejos de aquí A tierras lejanas a no volver Me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás Me buscarás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, pero nunca me encontrarás Vamos, Candy, de la cruz Vamos, Candy, de la cruz Salud, salud ¡Eso es Zapatón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Zapatón! ¡Ai, aya, ay, ay, ahí va más! ¡Gracias! ¡Gracias!